¿Ya sabes qué postre hacer para esta Navidad? Aquí te dejo esta idea. Te voy a compartir cómo hago yo mi flan y tus invitados se van a chupar hasta los dedos. Primero vamos a poner a derretir el azúcar, yo voy a utilizar 3 cuartos de taza y lo vamos a poner a derretir en un sartén a fuego medio-bajo para que no se nos vaya a amargar y se va a derretir poco a poco, se va a tardar un poquito pero es mejor. Cuando ya empiece a agarrar este colorcito café, ya le apagamos o si a ustedes les gusta amargocito porque hay personas que sí les gusta más amargoso, lo dejan más ratito. Ok amigas, miren, para mí ya está muy bien este color que agarró el caramelo, entonces ya le voy a apagar. Ok hermosa, si tú eres nueva haciendo este tipo de postre, te recomiendo que no vayas a tocar el caramelo porque está súper, súper caliente y te va a dar una quemadota. Que te va a durar una, lo vamos a poner en el molde donde vamos a hacer el flan. ¡Listo! Vamos a agregar dos leches evaporadas. Ya había agregado una, esta es la segunda. También van a agregarle dos lecheritas o leche condensada, como la conozcan. La primera. Y esta es la segunda lata. Un chorrito de vainilla. Y le voy a agregar 10 huevos. Primero. Huevos. Ahora vamos a licuarlo. Vamos a poner la mezcla en el molde. Precalentamos nuestro horno a 400 grados Fahrenheit o 200 grados centígrados. En lo que se precalienta tapamos nuestro molde y lo vamos a poner a baño María. Si van a usar este tipo de molde les recomiendo que le pongan aquí aluminio para que no le vaya a entrar agua cuando se esté cociendo. ¡Listo! Le agregamos agua y lo metemos al horno. Después de una hora con 15 minutos ya lo saqué y lo dejé enfriar un ratito. Ahora lo desmoldamos. Ahora lo metemos a refrigerar por mínimo dos horas. Lo decoramos, lo partimos. Servir un pedacito. Y a probarlo. Ahora sí, vamos a probarlo. ¿Qué tal? Rico, ¿verdad? Les dije, amigas, se van a chupar hasta los dedos. Nos vemos en un próximo video. Espero les haya gustado este video. Si es así, regálame tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete a mi canal para ver más recetas como esta. Nos vemos en un próximo video.